Todo era felicidad, muchas risas, convivíamos muy en familia, así que un día sucedió algo que cambió todo. ¿Qué es eso de Maluma? No lo sé, suena algo raro. Falta bien. Dos horas después... ¿Qué? ¿Sigues ahí? Oye, llevas todo el día escuchando música de Maluma. ¿Qué? ¿Tan rápido en dos horas? ¡Dos horas, vente a jugar! ¡Basta ya, ya duraste dos horas! Así era todo, ya no podía parar. Simplemente me la pasaba escuchando todo el tiempo Maluma. ¡No! Todo era Maluma, Maluma y más Maluma. Ya tenía la malumanía. ¿Sabes qué siempre será un día? ¡Solo un día! Hay secretos en tu habitación, le dije en mi vida. ¡Escuchan a esta... ¡Ya cállate, Listeria! ¡Ya son las doce de la mañana! ¡No me voy a callar! Continuaba y continuaba, no podía parar. ¿Qué estás comiendo? Pues, ¡Mango! ¡Ay, a Maluma le gusta el mango! ¿Qué? Listeria, tienes que parar con tu fanatismo hacia Maluma. Tienes la fiebre Maluma. Oye, ya deja de escuchar Maluma. Dame ese teléfono. ¡Dámelo! Oye, quítenselo, quítenselo. ¡Qítenselo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Dame ese teléfono! ¿Qué hiciste? ¡Oh, qué he hecho! Lo siento, hermanos, por todo lo que he hecho. Ya no volveré a escuchar más música de Maluma y todo lo que tenga de él, lo deshacé de él. ¡Abrazo, grupa! ¡Ah, no hay que volver a pelearnos nunca más! ¡Ay, estoy tan feliz de que por fin vuelva todo a la normalidad! ¿Qué haces? ¡Amo a Zona! ¡Qué hermoso! ¡No! ¡Ay, ты tan feliz! Gracias por ver el video.